Vamos arriba al pueblo de la unión, a todos parados, ok? Yo vi, a la gente poder hablar, que sí, contra la interseguridad, que yo, en un momento como en ti, que el futuro no está aquí, todo el mundo soltando, y yo caeré, enamorado del amor a juvenil, de las precios y relajas que yo vi, enamorado de ti, si yo caeré, enamorado del amor a juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquins, enamorado de ti. Vamos arriba al pueblo de la unión, a todos parados, ok? Vamos arriba al pueblo de la unión, a todos parados, ok? De los chicos, de las chicas, de los mariquis Enamorado de ti Sí, gracias a él Enamorado de la moda juvenil De los tontos y de bajas que yo vi Enamorado de ti Sí, gracias a él A ver, ¿cómo dice? Enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los mariquis Enamorado de ti Sí, gracias a él Enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas Enamorado de ti Sí, gracias a él ¡Bravo! ¡Bravo!